Esta videopresentación tiene como objetivo el centrar nuestra atención en el porqué de la evolución de las formas jurídicas. Podríamos explicar cómo se hace habitualmente, cuáles son los requisitos de capital inicial de las diferentes fórmulas jurídicas, cuáles son los requisitos de número de socios, pero en realidad lo que me gustaría centrar nuestra atención es que esas soluciones jurídicas que hoy conocemos no han existido siempre, ni son fruto de la casualidad o del capricho, sino que han ido evolucionando a lo largo del tiempo para dar respuesta a las necesidades que han tenido las empresas a lo largo del tiempo. No vamos a remontarnos muy atrás para hacer este repaso. Seguro que encontraréis, si buscáis un poco, fórmulas de la época clásica, Roma, Grecia, pero vamos a iniciar este repaso en la Edad Media. ¿Cuál es la fórmula jurídica habitual en aquel momento? La empresa individual es la fórmula más sencilla en la que una persona, por cuenta propia, desarrolla una actividad empresarial y de esta manera asume todo el riesgo que conlleva esa actividad. Esta fórmula jurídica tiene como principal característica la responsabilidad ilimitada, lo que significa es que aquel que asume la actividad en nombre propio es responsable de las deudas que adquiere en esa actividad con su patrimonio presente y futuro y no solo con aquello que compromete en el desarrollo de la actividad empresarial. Esto implica, entre otras cosas, que esa persona, que asume todo el riesgo, también asume la gestión, no puede delegar la toma de decisiones porque se juega tanto que tiene un derecho propio y originario a dirigir el negocio. ¿Este tipo de fórmula jurídica cuándo es adecuado? Pues es adecuado para empresas de un tamaño limitado, pequeño, donde uno se juega poco capital en términos relativos, donde el número de actividades que se desarrollan es también limitado, donde hay pocos trabajadores. Son actividades o necesitan ser actividades no excesivamente complejas porque los conocimientos necesarios para desarrollarlos tienen que también estar en posesión de esa persona que asume la actividad empresarial. Y tienen que ser actividades con un riesgo también limitado, por lo que nos estamos jugando. En esa época, después de la alta edad media, pensada Europa, sometida a, digamos, recurrentes invasiones bárbaras, el comercio era muy limitado, por tanto el tamaño de las empresas era muy pequeño, solo para abastecer mercado local, y esta fórmula era completamente válida. No se necesitaba otra solución y por eso no existía otra. Y hoy en día, pues hoy en día sigue siendo válida. Existen muchas actividades que funcionan bajo esta fórmula jurídica y si nos preguntamos cuáles, pues las respuestas las seguimos teniendo ahí. Aquellas que siguen teniendo estas características. Poco capital, poco riesgo, actividades limitadas. Pero esta situación no se mantuvo a lo largo de la historia, sino, bueno, como todos sabemos, con el paso de los años se empieza a abrir el comercio. Y a partir del siglo XIII, el crecimiento del comercio marítimo, sobre todo en aquellas ciudades italianas que todos conocéis, en Génova, en Venecia, da lugar a la aparición de nuevas necesidades. Había que acumular grandes cantidades de capital para lo que era la época, para, por ejemplo, armar un barco, dotarlo de tripulación, llenarlo de mercancías y mandarlo a una expedición. Una expedición que muchas veces era arriesgada y que, por lo tanto, necesitaba otro tipo de soluciones. Cómo poner en común el dinero de varios socios, cómo repartirnos derechos y obligaciones, y cómo hacer frente a posibles deudas cuando la cosa no iba bien. Entonces, se crean fórmulas jurídicas para responder a esto. En diferentes ciudades italianas responden a nombres distintos. Por ejemplo, la Colegantia o las Societas Maris eran algunas de las fórmulas, muchas veces creadas, es proceso para una expedición, y cuando terminó la expedición se liquidaban. Y para la siguiente había que formar otra. En principio, eran la fórmula adoptada para poner patrimonio familiar en conjunto, sobre todo patrimonio familiar, pero eran bastante rígidas. Una parte ponía, por ejemplo, un cuarto del capital, la otra ponía tres cuartas partes, se repartían los derechos de gestión, y una vez que se resolvía el negocio, se repartía el dinero de una manera predeterminada. Estas fórmulas funcionaron también durante una época. En Alemania, para sociedades mercantiles, pero de comercio terrestre, tenían otras fórmulas, sociedades familiares. Pero la economía iba evolucionando y se iban creando nuevas necesidades. Unos siglos más tarde, empieza a aparecer la necesidad de buscar una solución distinta, una solución que acabará desembocando en lo que conocemos como limitación de la responsabilidad. Podríamos encontrar algunos antecedentes en, por ejemplo, la banca de San Giorgio. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que aquellos que habían prestado dinero a la ciudad de Génova se asociaron, empezaron a consolidar los préstamos que habían concedido la ciudad de Génova, y a partir de aquí, empezaron a desarrollar actividad típicamente bancaria. Aceptar depósitos de particulares y también prestar dinero a particulares. Para eso necesitaban, algo que hoy está muy de moda, muchos bancos han tenido la necesidad de mejorar sus condiciones de capital. Para eso, no les bastaban los depósitos que la gente dejaba, necesitaban mejorar el capital de la compañía, y empezaron a aceptar aportaciones de pequeños capitalistas. ¿Cómo conjugar una situación en la que hasta ahora éramos cuatro grandes capitalistas, cada uno ponía una cuarta parte, a dar entrada a pequeñas aportaciones de muchos socios? Eso necesitaba una solución distinta, en la que estos socios no asumieran riesgo ilimitado por dejar pequeñas cantidades de dinero en el capital de la sociedad. Al mismo tiempo, un problema parecido ocurrió en las magnas societas alemanorum, que eran esas sociedades comerciales alemanas, pero que empezaron a crecer y desarrollaban comercio más allá de las fronteras. Necesitaban soluciones parecidas para aceptar aportaciones de pequeños socios. El problema seguía siendo acumular grandes cantidades de capital. Necesitábamos una solución diferente. Pero bueno, lo que se suele considerar el origen de la responsabilidad limitada, aparece a partir del siglo XVI, sobre todo en el XVII, con la colonización de las Indias Orientales, de consolidación de las colonias, y el interés, muchas veces, de la corona o de los estados, por el desarrollo industrial y comercial de estas colonias. Algunas de las compañías que conocéis, la compañía lindesa de las Indias Orientales, o la sociedad inglesa de las Indias Orientales, tenían, a veces, un gran componente, digamos, estatal. Pero en el mundo anglosajón empezaron a tener un fuerte peso de inversión privada. El problema era el que, bueno, grandes fortunas aristocráticas eran empujadas a hacer estas inversiones, a la corona le convenía, pero si haces estas inversiones en las colonias y algo va mal, las deudas te persiguen hasta la metrópoli y puedes perder las tierras de la familia, el palacio de la familia, y en una sociedad tan clasista que una familia aristocrática quedara en la ruina, era, primero, un problema, y, segundo, desincentivaba a otros a hacer estas inversiones. Había que poner una solución. Al principio, la corona inglesa concedía, igual que monopolios para explotar un determinado territorio, privilegios para que las deudas que se asumían al intentar desarrollar una colonia no persiguieran hasta la metrópoli, limitar los daños. Cualquier cosa que pudiera pasar se iba a quedar en ese negocio. Eso fue el primer límite de la responsabilidad. Y con el tiempo se vio que esta limitación a la responsabilidad funcionaba, que incentivaba la asunción de riesgos, incentivaba la actividad empresarial, permitía la acumulación de grandes cantidades de capital y se fue consolidando en el sistema jurídico hasta dar lugar a las sociedades anónimas y su equivalente en otros ordenamientos jurídicos. Y por qué, voy a insistir en esto, la responsabilidad limitada se presenta como la mejor o una mejor solución jurídica. Pues porque el desarrollo económico del comercio primero y después con la revolución industrial exige acumular grandes cantidades de capital, enormes cantidades de capital. Y por tanto necesitábamos un mecanismo que facilite esa captación de capital. La limitación en la responsabilidad hace más fácil convencer a alguien de oye, pon tu dinero aquí, porque si la cosa va mal, lo máximo que pierdes es ese dinero que has puesto. Oye, pon tu dinero aquí, porque no hace falta que sepas de este negocio. Tú pones una parte, él pone otra, entre miles de personas ponemos el dinero que sea necesario y como solo podemos perder como máximo lo que hemos puesto, confiamos en que podemos delegar la gestión. Podemos elegir al que sepa. Aunque ninguno de nosotros sepa, podemos elegir al mejor, al que sepa más. Y si no funciona, lo podemos echar y buscar a otro. La gestión por delegación solo es posible a partir de la introducción de la limitación en la responsabilidad. Si no, si yo me estoy jugando todo, no puedo delegar en nadie la toma de decisiones. Por otra parte, también facilita la acumulación de capital el hecho de decirle a alguien, oye, pon tu dinero aquí, pero si un día lo quieres recuperar, puedes vender tu participación. Esa facilidad que no tienes en las sociedades personalistas también facilita la acumulación de grandes cantidades de capital. Por lo tanto, la responsabilidad limitada, desde muchos puntos de vista, es lo que ha hecho posible las grandes sociedades por acciones que conocemos hoy. Solo por curiosidad, que sepáis que la SL, que es la otra fórmula capitalista por excelencia, como tal aparece muy tarde en los ordenamientos jurídicos. Muy tarde, quiero decir, de manera muy reciente. Se suele decir que la primera regulación de SL aparece en Alemania a finales del siglo XIX y, posteriormente, en otros países. Casi todos adoptando el modelo francés, que es de los años 20, y España fue uno de los últimos, en el año 53. Es cuando aparece recogida como tal la SL en el ordenamiento jurídico. ¿Quiere decir que antes no existía? Bueno, no exactamente así. Lo que ocurría antes es que el sistema jurídico español permitía, digamos, contratos atípicos que no estaban recogidos como tales y, por tanto, uno podía fundar una sociedad, digamos, anónima, pero luego dotarla de unas características que le acercaban a lo que hoy conocemos como SL. Había cierta, digamos, libertad contractual y uno podía adaptar a sus necesidades la fórmula jurídica que necesitara. Pero en el año 53 ya aparece como tal en el ordenamiento jurídico. Para terminar, aquí tenéis una tabla con datos del Instituto Nacional de Estadística de 2013 en el que vemos empresas por número de trabajadores y por la fórmula jurídica que han adoptado. Hacia la derecha veréis sobre todo las sociedades personalistas, sociocolectivas quedan pocas, comanditarias también quedan pocas, comunidades de bienes hay más, pero la mayoritaria, la dominante desde todo punto de vista son las personas físicas que es la última columna a la derecha. Es lo que hay más, pero evidentemente en empresas de tamaño reducido, no hay ninguna por encima de 50 trabajadores y la mayor parte son empresas sin asalariados, más de un millón. Por otra parte, el otro grueso de las fórmulas jurídicas adoptadas son las capitalistas, SAs y SLs, muchas más SLs que SAs. Y si miráis las dos columnas veréis que las SLs predominan en tamaños pequeños, aunque también hay muchas SAs de tamaños pequeños, y las SAs dominan en tamaños más grandes. Bueno, y esto es todo.